Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo les va? Temas a tratar hoy. El tema del día. Un ex barra brava atacó a cinco policías, pudo con ellos, terminó a las piñas, tirándoles piedras. La policía termina retirándose de un lugar donde había recibido un llamado de la expareja de este señor que había violado una perimetral por violencia de género, por supuesto. La chica se quedó con el papelito de la violencia de la expareja de él, asustada, aterrada, acudiendo a la policía. La policía no lo puede reducir de ninguna de las maneras posibles, se termina retirando y esto genera una gran incomodidad en la sociedad, por supuesto, y en el Ministerio de Seguridad. Y va a estar con nosotros el Secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, que está realmente mal por la situación, arrepentido. Esta es la persona en cuestión. No sabemos en qué ha quedado en la actualidad, qué pasó después de este video, de todo lo sucedido. Bueno, vamos a charlar de ese tema en el día de hoy. Además, un lado B extraordinario, de esos que no te podés perder, esta chica nació así, sus pies son sus manos, nació directamente sin brazos, es abogada, escritora, diseñadora de moda, toca el violonchelo, rompió un récord Guinness al prender, como ustedes están viendo, 11 delitas en un minuto. Se llama Adriana Macías, está en Guadalajara, México, y va a estar con nosotros. Es una historia fascinante de superación, de adaptación. En el caso de ella, ya nació así, pero se empezó a ver diferente una vez que empezó a tomar conciencia de cómo eran los demás, comparado con cómo era ella. Bien, nos va a contar toda su historia, Adriana, y estará con nosotros. En Alemania, tercer tema del día, una multitud anticuarentena protesta en Berlín, a lo alemán, a la ultraderecha alemana, ¿no es cierto? Incluso algunos aseguran haber escuchado gritos de Heil Hitler, algo que tendríamos que chequear. Para eso está Federico López, que es testigo de estas protestas, que es gastronómico y que está en Berlín, y va a estar charlando con nosotros. Y también Igor Kolesnikov, que es periodista y bloguero ruso y que también reside en Berlín. Hablaremos con ellos de esto. Otro tema, 75 años de la bomba nuclear de Hiroshima, este lamentable episodio para la historia de Japón, del año 45, 6 de agosto del 45. Juan Carlos Kikwe, desde Leandro Alén Misiones, estará con nosotros, abuelos, padres y tíos oriundos de Hiroshima, que se instalaron aquí en la Argentina, sabiendo que había para hacer cosas de agricultura y buena tierra, fértil y demás. Su hijo Luciano viajó de Hiroshima hace tres años, hoy en día siguen con el legado familiar de trabajar la caña de bambú, así que para eso vinieron aquí, será uno de los grandes temas del día a 75 años de los ataques nucleares. Y también un poco a pulgas muy especial, que no sé si tenemos imágenes para vender, pero te vamos a mostrar la reserva natural de Pumacagua, en Villa Rumipal, en Córdoba. Mi amiga Kai, que va a estar charlando con nosotros y nos va a contar los pumas. Viste que los rugby son los pumas, viste que el puma argentino, viste que hablamos mucho del puma, que es un hermoso animal, un felino que habita en nuestra ciudad, viste que deforestamos los bosques, o sea, les cagamos la propia casa. Ella nos va a contar cómo es la historia de los pumas, cómo trata la Argentina a los pumas, cómo es la reserva y cuánto podés aprender yendo a visitarlo. Y también una historia muy especial, la de Stanislao, que es uno de los pumas que pudo domesticar, porque el puma no es domesticado, porque pasó una aplanadora justamente deforestando, lo cortó y lo tocó, perdió todo el sistema nervioso. Stanislao es ciego y depende absolutamente de ella. Es una historia maravillosa, hoy un poco a pulgas muy especial para aprender mucho más del puma. Es un animal bellísimo, bellísimo, bellísimo. Este creo que es Stanislao, que no ve nada y solo todo el tiempo está oliendo y buscando el contacto de Kai para que pueda tener una vida como tiene después de muchos cuidados. Bienvenidos a todos. Estoy vestido gracias a la mano mágica de Soy Malo Tedesco. Está Diego Iglesias con nosotros. Está Bebé Sanzo, 21.55, vivo directo. Martín, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Martín es el secretario de Seguridad de Ensenada. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Yo muy bien, un poco preocupado por esta cuestión. Intuyo por tus declaraciones que vos también. No sé qué novedades tenés a la fecha y a la hora de hoy. No, novedades no tengo ninguna, ni qué es la decisión que se tomó con este mal procedimiento. Tampoco al momento tengo novedades. Si se pudo dar con el paradero de Guzmán, que la policía lo está buscando en este momento, por supuesto. Claro, eso te iba a preguntar. Porque, por un lado, el paradero de Guzmán, de este hombre que violó la perimetral, que ya tenía una denuncia por violencia de género de su expareja, que se sabe que es o era barra brava, desconozco. Y después el ataque a la policía, que supongo, más allá del mal accionar de la policía, no sé, Diego, qué información tenés vos, pero, Martín, supongo que esto le genera, en contra de Guzmán, otra causa más por agredir a la autoridad, supongo, ¿no?, al margen. Seguramente, por supuesto. Hay una resistencia a la autoridad, un daño porque se rompe el patrullero, y uno de los policías que estuvo en el procedimiento denuncia que cuando se mete en el auto, le roban el reloj. Así que eso también es parte de la causa, además de haber violado la restricción perimetral. O sea, violó la restricción que tenía, les pega, se resistió a la autoridad, les pega a los policías cuando se ve en el video que está adentro. Y después hay una parte del video, fíjate si la podés adelantar, cuando se mete al patrullero, ¿a ese le roba el reloj? Claro, en ese momento, ese policía que está ahí denuncia que le roban el reloj. En lo que a vos respecta, Martín, por los reclamos de la sociedad, por los reclamos de las mujeres, por los reclamos de este caso de romper una perimetral, del miedo que tenía su expareja de que él se acercara, de que incumpliera con lo que estaba previsto y demás, ¿para ustedes es una falla muy grave por parte de la autoridad policial? Sí, sí, bueno, no de la autoridad policial, de quienes concurrieron al evento. Y por supuesto que falló. Acá la situación, la síntesis, hay una mujer que se siente en peligro, que acude a la policía para que la puedan defender, y cinco policías no logran neutralizar a una persona. Y lo peor de esto es que se van del lugar y esa mujer queda en riesgo. La verdad que por suerte Guzmán decidió por él mismo irse. Sí, después cuenta, como estamos viendo en el video, mirá la secuencia, cuando empiezan a los piedrazos, cuenta con un par de adolescentes que se le suman, no sé si son amigos, amigos, vecinos, pero bueno, estaban del lado de él contra la policía, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué debería haber hecho? Desde la municipalidad lo que nos preocupa es que cualquier vecino, esta chica o cualquier vecino que acude a la policía, la verdad que tiene que ser protegido por la policía. La policía no puede actuar ese grupo de policía, porque la verdad que yo me tengo a sacar el sombrero en líneas generales con cómo trabaja la policía en el Senado. Sí, sí, sí. Pero acá detectamos una falla muy importante. La verdad que la decisión nuestra fue alertar a las autoridades. El video este que después se viralizó, yo se lo mandé a los tres jefes de la policía que tenían intervención ahí. Después alguno lo ha pasado y este se terminó filtrando. El objetivo mío desde la municipalidad era alertar a las autoridades de que había habido cinco efectivos policiales que hicieron las cosas mal. Y habría que corregirlo de manera inmediata. Porque terminó corriendo riesgo una mujer. Imagínate vos como vecino. Sí, 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 tal cual. Me pongo en el lugar de la chica, de cualquier vecino. Esta es la parte, perdóname Martín, que estamos viendo. Esta es la parte donde Guzmán ataca al que se está metiendo dentro del patrullero. Es el que dice que después le roban el reloj. Pero está ahí a las piñas, a los forcejeos. Y se termina yendo el patrullero. Es decir, él los ataca a los cinco. Cinco contra uno, la verdad que es una cosa... Estuvo todo mal, Leo. Estuvo mal. No, acá no hay excusa. Vos dijiste, un poco en un exabrupto, pero también con calentura y con realidad, porque, digamos, lo que tienen ahí para disparar y para detenerlo son balas de goma. ¿Por qué no dispararon? Te preguntó alguien, entiendo. Y dijiste, porque no tuvieron huevo, lisa y llanamente. Sí, sí, pasó eso. La pregunta quedó picando. ¿Qué le faltó a la policía en ese momento? Sí. Le faltó huevo. Ahora, perdón, hablando mal y pronto. Había muchas formas. Sí. Pero digo, es una cuestión... Poder utilizar un arma como una escopeta, que es un arma no letal, que son balas de goma, que se utilizan para lastimar, para hacer doler. Ese dolor hace que se quiebre la persona y se lo pueda reducir en ese momento sin poner en riesgo su vida. Claro, claro. Sí, sí, esa es la intención de una bala de goma. La verdad es que son armas preparadas para eso. Claro, tal cual. Ahora, una sola cosa y ya le doy pie a Diego, pero está súper entendible lo que decís y está muy bien. Me pregunto si empieza a ser una cuestión de huevo, valentía, cuando entiendo, debe ser, para quienes están entrenados para eso, una cuestión de procedimiento profesional y de logística de cómo reducir a una persona. Hasta, ¿me entendés lo que digo? ¿No? Digo, hasta debería eximir la valentía o los huevos o la calentura de esa persona porque entiendo que un policía no debe o debe reducir sus emociones personales al máximo con tal de actuar con el protocolo de seguridad para el que están entrenados. Por supuesto, lo de los huevos lo dije en el marco de una pregunta que era puntual, pero sí, lo que debe usar la policía en ese momento es profesionalismo. Eran cinco personas contra uno y muchas técnicas de defensa personal por las que se entrenan cuando van a la escuela y en los reentrenamientos que tienen, donde esas técnicas para reducir a una persona son las que aprenden, que son las que se debían haber utilizado en el momento. Es más, si vos mirás el video en un momento hay uno que lo agarra y los demás, en vez de sumarse, porque si te agarran entre cinco, por más que sea este muchacho o Mike Tyson o ya está, no te podemos ver más, cuando uno va y lo agarra, los demás se van para los costados. Sí, es increíble. Es lo que no debería haber pasado. Es increíble. Porque si se te tiran cinco tipos encima, la verdad que tenés poca chance de esa parte. No tenés ni siquiera que usar un arma. Además, insistimos, hay un montón de técnicas, no es que nos tiramos cinco de nosotros y no sabemos cómo. Cinco que se tiran y saben cómo agarrar cada uno un pie, cómo torcer los brazos, cómo esposarlo, un montón de situaciones. Diego, buenas noches. El tema de este tema, de lo que quieras decir, y también un poco hablame de cada mujer asustada por violencia de género que ve que las golpean y también que se quedan con las manos vacías, en este caso, cuando el agresor que ya la agredió ahora rompe la perimetral para intentar lo que fuere, agredirla de nuevo, hablarle o cualquier cosa que no pueda. ¿Cuánto y cómo pasa en la Argentina todo eso? El problema de lo que acabamos de ver es que esta falta total de pericia de los oficiales que asistieron a este evento podría haber derivado en algo que deriva muchas veces, que es que el violento termine dañando a la mujer e incluso cometiendo un femicidio. Pensemos que tan solo el año pasado hubo 268 femicidios en la Argentina, pero el dato interesante para pensar esto que acabamos de ver recién es que 42, 42 de esas mujeres habían hecho denuncia previa. Es decir, que ahí evidentemente falla todo el aparato del Estado, tanto la justicia como el de la fuerza de seguridad para garantizar la vida de estas mujeres. Pense que son 42 que habían denunciado y habían dicho este tipo me va a matar y efectivamente las termina matando. Entonces genera mucha indignación porque esto que acabamos de ver es justamente la demostración, una vez más, cabal, de la falta de preparación de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de esta mujer que se queda ahí en el fondo con una hojita que tal vez sea la hoja de la restricción perimetral. Tranquilamente, estos oficiales que entiendo que de alguna manera tienen que ser sancionados porque la verdad es una barbaridad lo que hicieron, tranquilamente este hombre podría haber dado media vuelta y ido a castigar a esta mujer porque es la que llamó a la policía. Disculpame, en este momento puede hacerlo. Bueno, por supuesto. Está prófugo, supongo, ¿no es cierto, Martín? No se sabe nada del paradero. Sí, sí, sí. Por supuesto que hay medidas de seguridad tomadas para con la mujer y muchas medidas de control como para que no pase. ¿Ella ahora tiene una custodia? Sí, no tiene una custodia personal, pero sí hay controles. La misma cámara de seguridad porque la mujer que llama a la policía es la que está al lado del auto. Tenemos cámaras de seguridad, tenemos dispositivos preparados. Hoy se le instaló un botón antipánico acá en la oficina también a esta chica y tenemos policías dando vuelta a la zona. Así que sí, la seguridad de ella está garantizada. Bien. No, que muchas veces, a pesar de lo que comenta Martín y entiendo el esfuerzo que hacen también para garantizar la seguridad, el botón antipánico no funciona o no llega a tiempo. Digo, entonces, la verdad que... No, no, para nosotros la verdad que te digo no funciona muy bien. Es una aplicación que se hizo desde la propia municipio. Por eso dije, no estaba hablando de tu caso. En la oficina, ¿eh? Está bien, por eso no. ¿Cómo funciona? No hablaba de tu caso en particular. Hablaba en general de muchas veces lo que pasa y las consecuencias que tiene esto. ¿Cómo funciona, Martín? El botón antipánico es una aplicación que se instala en el teléfono que se instala acá en la Secretaría de Seguridad y la mujer cuando lo necesita lo aprieta, nos suena acá una alarma y georreferenciado de GPS, nosotros sabemos que es lo que está pasando y automáticamente el policía que está de guardia acá envía los móviles al lugar. Y, por ejemplo, ¿cuánto puede tardar? Ya el último caso del botón antipánico apretado. Es prioritario. Esto es prioritario, ¿no? Es una de las cuestiones prioritaria. Vos me decís, y si el patrullero está a una cuadra va a tardar segundos, si está a 15 cuadras va a tardar un poquito más, pero le damos prioridad a los botones antipánicos. Es decir, pero una vez que suena en la comisaría o en la municipalidad un botón antipánico, que es una mujer que tiene bajada la aplicación y que tiene miedo, pero de inmediato se activa todo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Martín. Y ha funcionado muy bien. De hecho, de hecho, los mismos policías, que esto es lo que me duele, a mí me duele estar hablando de esto, porque la verdad es que los policías son colegas míos, y me duele esto y no me gustaría, porque son los mismos que hace dos semanas atrás encontraron y le salvaron la vida a una mujer que estaba a punto de... Estaba atada en una casa, esto también fue público, y la salvaron de que la maten. Claro. A ver, yo me gustaría estar hablando de todos los hechos positivos. Desgraciadamente, tengo que hablar de esto que es negativo, no me gusta, pero encontramos un error y yo como funcionario municipal y como responsable de la seguridad de los vecinos, tengo que hablar de esto que estas cinco personas que fueron al lugar realmente actuaron mal. Bien. Martín. Todo el resto, felicitaciones por un montón de cosas, pero acá hubo un error y hay que corregir. Me parece excelente esto último que remarcás con la parte buena y también de estar al aire contándonos la parte mala para que la sociedad también vea el compromiso de corrección cuando haya un accionar malo como fue en este caso. Te agradezco enormemente. Pero hay que hacerse cargo del error y tratar de corregirlo. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Martín Slobodian, que es el secretario de Seguridad de Ensenada. Gracias, Diego, también. Nos vamos, estamos preparándonos para recibir al lado B de Adriana Macías. También tenemos el tema de Alemania. El tema de Alemania está picante con la ultraderecha de los alemanes protestando por la anticuarentena. Sí. A la manera que protestan. Pacíficamente, en este caso. Y después la historia de Juan Carlos Kikwe, de Hiroshima a 75 años y la reserva de los Pumas y mucho más para lo que será el programa del día de hoy. Nos metemos ya rápidamente con nuestro lado B. Esta es la historia del lado B de hoy. Ella es Adriana Macías. ¿Cómo te va, Adriana? Leo Montero, te saluda. Un gusto. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Qué gusto. Porque yo sí les puedo mandar muchos abrazos hasta allá. Sí, claro. Me encantan esos pies manos que tenés, tan hermosos y tan famosos también. Es un gusto realmente tenerte en el programa con esa sonrisa y demás. ¿Sabés qué me pasa? Que cada uno de ustedes que forma parte del lado B, no sos la primera en esta sección, hemos tenido un montón de personas con, algunos lo llamarán discapacidad, otros dicen que la capacidad está por otro lado, pero así para hablarle sinceramente, algunos sin manos, otros sin piernas, otros sin las dos cosas, otros con extremidades diferentes y todos tienen una sonrisa, una energía y una alegría y unas ganas de vivir que no veo en muchos que tienen las dos manos y las dos piernas. Lo que pasa es que mira, todos tenemos esta oportunidad de estar felices, obviamente esto requiere más esfuerzo, requiere mucho compromiso, requiere una disciplina, pero vale la pena, vale la pena ese esfuerzo, ese compromiso, esa disciplina por estar de buenas, por estar contentos, a pesar de, pues de todas las circunstancias que la humanidad está viviendo, a pesar de las situaciones complicadas que hay en el mundo, hoy en día la vida sigue siendo un milagro y si la tenemos hay que cuidarla, valorarla y dar todo lo que esté de nuestra parte con todo el amor, con toda la sensibilidad y con todo el respeto a todo nuestro entorno. En tu caso vos no perdiste nada, digamos, vos ya naciste así, no tuviste un accidente posterior, vos ya viniste al mundo así, se supo el por qué, importa en todo caso el por qué y cuando te diste cuenta desde tu propia mirada que eras diferente a los demás. Pues mira, yo nací sin brazos, sí sé por qué, porque cuando intenté ser mamá estuve en varios tratamientos para ser mamá porque no podía ser mamá, entonces bueno, la clínica pidió un estudio y mis papás lo que hacen los abuelos con tarda de ser abuelos aceptaron hacerse ese estudio y bueno, pues la naturaleza sí es, el estudio arrojó que por azares del destino mi cuerpo no terminó de formarse, así decidió la naturaleza y que yo tenía las mismas posibilidades de cualquier ser humano de que mi hija naciera con o sin discapacidad y hoy desde este enfoque pues entiendo el gran amor que sienten los papás, mi inmenso respeto a la maternidad, a la paternidad porque realmente es un gran esfuerzo, uno quiere que a sus hijos no les pase nada, que no les duela, que no los lastimen, que la vida les sea sencilla, pero desde una persona con discapacidades de este cuerpo te puedo decir que vale la pena todos los retos, que vale la pena todas las dificultades porque son lo que le da sabor a la vida, qué sería de nosotros si no tuviéramos esos momentos de crecimiento, de madurez, de gratitud, y los momentos difíciles son los que nos hacen ver todas esas cosas. qué bárbaro, qué lindo, a todo esto, sos abogada, escritora, diseñadora de moda, tocas el violonchelo, qué más, me parecen tres, cuatro boludeces esas, decime qué más. ¿Puedo ser tu entrenadora personal? Porque también hago mucho ejercicio, porque para subir acá hasta acá, bueno, pues se necesita entrenamiento, entonces, como tú, sí me animo a ser tu entrenadora personal. Te sorprendería de mi elongación natural y además yoguística de hasta dónde puedo poner mis piernas, te sorprenderías. No lo quiero hacer en este momento, pero es mucho. Ahí está. No vuelve esa pierna. No vuelve, no vuelve. Estoy por cumplir 50 años en un año. No estoy en la... El básquet me ha dejado mal, Adriana. Escúchame, ¿y vos sos muy feliz? Pues mira, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida porque cada reto me permite ser mejor persona y me permite sentirme útil porque mi trabajo me permite compartir todas estas lecciones de vida y es el transmitir estos mensajes hoy en día que tanto se necesitan y bueno, pues cada vez surgen más y más ideologías que puedo hacer mañana para poder seguir compartiendo que la vida es un milagro y que las personas necesitamos comprometernos y necesitamos trabajar. Entonces, siempre estoy ideando y siempre estoy pensando cosas. No puedo estar de brazos cruzados. Entonces, pues hoy en día que extraño mucho los escenarios porque la verdad es que me encanta dar conferencias, pues hoy en día estamos con muchos proyectos en línea. Entonces, ahí en mis redes sociales entren y compartir cosas positivas. Eso es lo que me hace muy feliz. como todas las chicas, cada 28 días tengo mis momentos de llorar. Eso no cambia. Eso no cambia. Eso no cambia. Eso no cambia. Eso da igual, tengas o no tengas brazos, tengas o no tengas un chico guapo a tu lado, de todas maneras, cada 28 días llega el momento de llorar. El momento de histeria, de llorar, de hormonas que no sabes qué pasa, para dónde van y para dónde vienen. Escuchame, y en cuanto a la moda, digamos, ¿qué te atrapó? ¿Cómo haces? O sea, ¿qué tipo de cosas diseñas de moda? Pues mira, la verdad es que yo tengo esta idea. Pueden verme sin brazos, pero desmaquillada y desarreglada nunca. Eso sí, hay que andar guapetonas, chicas. Y bueno, pues mi proyecto de vida, mi trabajo, pues requiere muchos viajes y hoy en día que mi mamá me hace el favor de cuidarme a mi chiquilla, pues ando viajando yo sola por todo el mundo. Entonces, toda mi ropa está modificada para poderme vestir sola, pero no es ninguna ropa especial. Yo cualquier ropa que veo en algún aparador le hago modificaciones para poderme vestir sola. Y hoy en día, pues entonces, hice una colección de ropa que es una ropa muy práctica, muy cómoda para personas, mujeres, ejecutivas, que andan en un avión y necesitan algo fresco, cómodo, que no se arrugue y que sea formal porque terminando el vuelo tienen un compromiso de trabajo. Entonces, esta ropa está pensada para todo el mundo, que se sienta libre, cómodo y que esté, pues, presentable, formal para eventos que requieran que estemos así, ¿no? como se dice en Argentina, te la puedo pasar, las chicas dicen muerta antes que sencilla. Así es, sí, sí, sí. Muerta antes que sencilla. No me van a encontrar desmaquillada nunca. Escuchame, tus piernas que son tus brazos, ¿alguna vez? Porque vos debes tener activado un montón de músculos que cualquiera de nosotros, sin darte cuenta, por supuesto, porque te criaste así, cualquiera de nosotros se acalambraría, le daría calambres si tuviera que poner las piernas cuando la pones vos. ¿Vos te hiciste ver alguna vez por los médicos para ver la calidad y el funcionamiento de los músculos de tus piernas o nunca fue necesario nada? Pues, lo que pasa es que la vida así me fue como los, obviamente las necesidades de mi edad fue que yo empecé a adaptarme y hacer cada día más cosas, ¿no? Obviamente, al día de hoy no hacía todas las cosas que cuando estaba chiquilla, ¿no? Cuando estaba niña, pues, no sabía cambiar un pañal, no sabía, maquillarme, no sabía peinarme, entonces, conforme he ido avanzando en el tiempo he ido haciendo más y más cosas y el hecho de hacer más y más cosas pues requiere que tenga más tiempo los pies arriba y entonces yo creo que mi cuerpo se ha acostumbrado a esta funcionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes si tienen el pie aquí arriba se les acalambra, a mí me pasa al revés, yo cuando tengo las piernas abajo, o sea, cuando estoy sentada normal o de alguna manera como comúnmente se sientan las personas, pues, se me empiezan a calambrar los pies, entonces yo lo que hago en cuanto llego a algún lugar es quitarme los zapatos y subir los pies porque si no se me acalambra pero si no también me falta la mitad de la plática porque ya te diste cuenta que a mí me falta estaba grande estaba pequeño o sea, escúchame, o sea, que vos no podés estar así con los pies, digamos, normal, te acalambras al revés, vos no estás tenerlos arriba, haciendo cosas como manos para que no te duelan, digamos. Claro, ya ves que el cuerpo se acostumbra a todo, menos a no comer, a no tomar agua y a otra cosita que sin eso no son nada. Y a los 20, y disculpa, a la otra cosa, si querés podemos ampliar, nos podés contar algo para los que no sabemos. No nos podemos acostumbrar a estar sin recibir afecto, amor, cariño, esta etapa de sana distancia ha sido bien complicada para todos, ¿a poco no todos nos quedan conmigo? Hola, ¿cómo estás? Y ya es así, ¿no? Pero todos nos hemos quedado ahora sí con ganas del apapacho, del abrazo, como que sentimos que no nos hemos saludado, ¿a poco no? Escúchame, y te han pasado situaciones, disculpame que me metas en tu intimidad, pero te han pasado situaciones así íntimas justamente de relaciones sexuales con chicos que digas, Dios mío, este chico lo que me pasó que no podía creer tal cosa, que te pasó algo más raro de lo normal para vos. Bueno, es que todo en mi vida es raro y la verdad es que, bueno, me han pasado cosas muy curiosas, muy divertidas, por ejemplo, bueno, pues hace... Que se puedan contar, Adriana, por el amor de Cristo, nuestro Señor, no me vas por... Mira, no mames, no mames, no mames, güey, qué pedo, que en Argentina me van a matar si tú dices otra cosa. No, letra, letra, te lo prometo. Entonces, tengo un novio hoy en día y bueno, él al principio como que pensaba que yo hacía algunas cosas, no tantas, pero cuando ya con la convivencia y todo, decía, no, no he vivido engañado todo el tiempo y eso que yo pensé que con los pies no podías hacer nada y no, 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 das unos masajes increíbles y mira, yo no había visto el reto de las velitas y bueno, cada cosa que hago me saca el reto de las velitas y me dicen, no, pues es que esto para ti es pan comido, si tienes un reto prendiendo ahí velitas, son récord Guinness, que no puedes hacer tú. Entonces, la verdad es que, pues ya ven, creo que las japonesas diseñaron esta técnica de masaje con los pies que es extraordinario pero pues a mí me sale natural. Te sale natural, te referís a las geishas supongo. Pues no sé cómo se llaman pero es un masaje que, mira, tipo gatitos ahí voy haciendo mi masaje y ya no sé si es masaje para ellos o para mí. O para vos. Bueno, puede que sea para ellos o para tu novio y para vos funcione como una especie de reflexología en tu piel. Ah, vale, es más como en los pies están conectados varios órganos, varios nervios. Bueno, pues entonces terminas relajado completamente entonces es algo a practiquenlo, es algo que pueden practicar hoy. Perfecto, yo voy a arrancar esta noche, voy a arrancar esta noche con, no sé cómo voy a arrancar, con los pies arriba de mi mujer. Pero va, empezá. No sé cómo hago, le empiezo a pisar la espalda, ¿cómo hago? No, pero no, no creo que te aguante. Lo que pasa es que tengo los talones, te voy a explicar lo que me pasó, tengo los talones muy ajeados, cortados, porque con tanta lavandina para desinfectar, me di cuenta que me agarró un poco el verano entrado del invierno y se me ajeron los talones míos, es lo más parecido hoy a una lija. Claro. Va a ser una exfoliación con masaje. Eso, eso tengo que, eso tendría que implementar, me gusta que me... Acuérdate que siempre hay que ver el lado positivo de los dos. Por eso, por eso. Es impresionante, Adriana, mientras uno va hablando con vos, fuera de joda te lo digo, cómo son tus manos para hablar y uno se olvida que es la planta del pie, porque vos lo moves como alguien, como en este momento yo te estoy hablando con las manos, viste que uno habla con las manos, vos hablas con los pies y te vas olvidando cuando hablas con vos. Sí, te digo, eso es lo que le pasa mucho a las personas que también me dicen que se me hace muy curioso, que de repente el verme haciendo las cosas con los pies se les olvida que me faltan los brazos y que me dicen es que tu mano pie de repente ya a uno se le olvida, ¿no? Pero yo creo que también se debe a que cuando nos sentimos completos en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando nos sentimos enteros, chicos y chicas, la gente nunca va a ver lo que te hace falta, va a ver lo que tienes en abundancia, entonces siempre hay que trabajar por construirnos el corazón, la mente, hay que siempre alimentarlo de cosas positivas, de cosas saludables, así como hemos estado este tiempo muy al pendiente de nuestra alimentación, pues también hay que estar muy al pendiente de qué información metemos a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a qué le vamos a dar la bienvenida y de qué cosas mejor vamos a decir, eso no es para mí. Adriana guión bajo, Macías guión bajo, oficiales su Instagram, ha estado con nosotros en el lado B, Adriana te felicito, te mando un beso grande, me encantó esto último, no es lo que nos falta, sino lo que tenemos en abundancia, sos una genia, te mando un beso grande, no mames güey, qué pedo y nos vemos pronto ahí en México. Claro que sí, yo quiero ir a verte en vivo y a todo color en tu programa, estamos programando para ir a una gira en cuanto acabe toda esta contingencia y de verdad me va a encantar verte, saludarte y apapacharte. Dale, la seguimos acá y te pongo en este compromiso, me tenés que hacer masajes en la espalda en vivo acá, así vos te hacés reflexología y yo me llevo la espalda descontracturada, te parece, con todo el respeto de tu novio y... Ahí está, perfecto. Mi esposa no tiene problemas y además sabe que vos me podés hacer masaje con los pies, no hay problema. Trato de echarle un abrazo. Chao, amiga, muy amable, gracias, que estés muy bien, esta ha sido nuestra historia del lado B, espectacular como siempre. Se llama Igor Kolesnikov, es periodista y bloguero ruso, vive en Berlín, está con nosotros, ¿qué tal? Igor, Leo Montero te saluda, ¿cómo te va? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, son las tres de la noche en Berlín, pero en todo caso sí. Muy bien. Hola. Muy bien, me gusta esta combinación de que seas ruso, vivas en Berlín y hables español. Sí, sí, porque yo he estudiado en mi universidad y tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires, a Buenos Aires, sí, por eso, sí, por eso hablo un poco, pero intento, sí, gracias. Un poco, bueno, contanos un poquito sobre las protestas contra las restricciones sobre el COVID allí en Berlín y esto que ha llamado la atención al mundo. Sí, la cosa es que apareció un nuevo movimiento aquí en Berlín en la época del coronavirus que en marzo empezó como un poco locos, extravagantes, manifestando uno, dos, tres en la calle diciendo que COVID no existe, que no existe la informidad, que todo es un complote de algún, no sé, gobierno mundial o algo, pero ahora este fin de salir un tipo 15 mil personas declarando que COVID no existe, no hay que llevar barbijas, no hay que mantener las reglas, no hay que mantener distancia y crece, crece este movimiento, por ejemplo, por toda la ciudad hay graffiti, la gente está agregando como se escribe COVID-19 pero ellos añaden 84 y sale 1984 como novela de Orwell que todo es un complote que que Merkel quiere como implementar una dictadura y todo y hay que no mantener las reglas y era bastante un día difícil para la policía alemana porque ellos aún pidieron apoyo de la policía de otra ciudad Brandenburgo que está al lado que les ayuda a como digamos mantener en paz este multitud de la gente porque 15 mil personas en la época del coronavirus hay muchos sin mantener distancia sin tener barbijo y además mucha gente los berlineses que están como no ponen en duda coronavirus están re preocupados porque después esta gente sin barbija sin distancia van a volver a sus casas van a volver a sus familias y puede ser como esta así llamada segunda ola del coronavirus ¿me entiendes? por eso como hay mucha discusión ahora en la sociedad alemana y berlinesa especialmente de lo que pasa porque vale porque lo que dicen los protestantes por ejemplo te cuento dicen que con coronavirus estamos perdiendo nuestras libertades que tenemos que llevar barbijas todo el tiempo que éramos gente éramos ciudadanos y ahora nosotros hemos convertido en pacientes y todo esto y hay mucha crítica hay mucha discusión y lo que tiene lugar ahora en Berlín si por eso bien Diego es llamativo y sorprendente por un lado y por el otro no si el lado en el que no es que pensá que este tipo de manifestaciones que ahora estamos viendo y hablando en Berlín se han dado en Argentina también digo donde hay un componente de y en Estados Unidos vimos un informe el otro día por supuesto es en todo el mundo a mi no me va a pasar yo vivo acá eso es mentira esto es un fake totalmente digo es como un peligroso cóctel entre conspiranoicos y también antivacunas de hecho muchos de los que estaban allí manifestándose allí en Berlín dicen algo que también han dicho aquí en Argentina que es una ridiculez superlativa que es básicamente que Bill Gates ¿no? es el promotor de una vacuna a través de la cual se va a implantar un chip para que con ese chip nos puedan controlar es decir un delirio sideral pero que empieza a prender en distintos sectores de todo el mundo de gente repito igual que tiene una predisposición conspiranoica muy importante y que se manifiesta de esta manera como vimos ahí en Berlín sí como que está latente y le es una excusa perfecta para desplegar su protesta por cualquier cosa claro el conspiranoico digamos piensa que él tiene la verdad revelada y que estamos siendo todos engañados y que él se dio cuenta o sea que es un capo total que se dio cuenta y nosotros somos los que no nos damos cuenta esa es la mentalidad conspiranoica que bueno sí pero ¿sabéis lo interesante? si me permiten que lo que sorprende a la gente aquí por ejemplo que se reunieron diferentes fuerzas políticos en esa marcha por ejemplo había como mucha gente de izquierda de izquierda digamos y también de la derecha extrema que si sabéis el partido de extrema derecha es el partido que primera vez de la época de Hitler él logró entrar en el parlamento ahora alemán y se juntaron juntos en esa marcha digamos 15 mil personas pero de derecha de izquierda conspiratóricos todos todos lo que teme la sociedad alemana ahora y de Berlín también que se juntaron muchas fuerzas políticos juntos manifestando contra y que es un poco una situación nueva digamos para la sociedad y para lo que pasa ahora en Alemania es también interesante creo bien vamos a recibir mientras gracias Igor te mando un beso grande muy amable muchísimas gracias impecable tu informe y tu español mucho mejor que mi ruso gracias chao hasta luego y sumamos a Federico López que ha sido testigo que es quien ya está desde Berlín ha sido testigo es gastronómico hola Federico ¿cómo te va? Leo Montero te saluda hola hola ¿cómo estás Teo? ¿todo bien? bien ¿qué tal? ¿de dónde sos Federico? de Córdoba de Córdoba vamos otro cordobés es una conspiración no la gente va a creer que los pido yo y pido salidas de cordobeses por el mundo en mi programa pero no pero van a dominar Federico no nos conocemos decilo por favor si no van a creer no 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 nos conocemos no quiero ser conspiranoico pero evidentemente hay un plan de los cordobeses para dominar el planeta que los cordobeses somos peores que la ultraderecha estamos en todos lados los chinos tienen miedo los chinos nos tienen miedo a nosotros exactamente bueno toda esta situación que en algún punto es hasta tragicómica y ridícula porque decir pará ¿de qué murió esta persona? de COVID es ridículo negar un virus que está entre nosotros que contagia rápidamente que no es letal en su proporción pero que sí que contagia a mucha gente rápidamente que termina muriendo un montón pero no tan letal como otras enfermedades y otros virus del pasado incluyendo el ébola y algunos otros si no lo agarras a tiempo pero se muere mucha gente y se contagia mucha gente así que negar esto es casi estúpido yo te puedo dar la derecha que vos digas yo igual prefiero no estar atrapados salir protegernos cuidarnos que nos enseñen pero no cerrar toda la economía esa te la puedo te puedo respetar esa protesta porque es otra forma de convivir con el virus ahora negarlo de cuajo es casi estúpido cuando vos estás viendo todos los contagios y muertos que hay dicho todo esto Federico que pensar sobre la situación que viviste en las protestas y que sentís que siente esta gente fue como una situación rara yo estaba trabajando justo el sábado llegué al trabajo y me dice mi jefa tenemos hay una marcha que va a pasar por el frente del café de hecho yo a la mañana temprano yendo a trabajar veo que cerca de Tia Garden había escenarios montándose y mucha gente había como diferentes carros yo de qué será la marcha de hoy y me dijo que era de en contra de las medias del coronavirus fue súper raro también porque empezó a pasar gente fueron como tres horas y nadie usaba barbijo nadie tomaba distancia la gente ingresaba al café pensando que era un lugar público y nadie tomaba distancia y nosotros por restricciones que tenemos tenemos que usar barbijo guantes las mesas tienen su distancia no sé la gente hace su pedido desde la mesa tomando no sé la carta es virtual entonces era como súper raro y también ver porque había de todos los movimientos eran como todos los movimientos sumados en una sola marcha estaba gente por el orgullo homosexual había gente contra el racismo y además estaba la gente del partido de la alternativa por Alemania que es el partido ultra derecha que el cual como impune como saben está prohibido hacer cualquier simbología nazi en Alemania de por sí levantar el brazo está prohibido el nombre de Adolfo y muchas cosas y esta gente impune caminaba no sé yo pasé unos videos caminaba haciendo la señal del saludo del Führer y todo eso te iba a preguntar Federico lamentablemente mientras esperábamos tu conexión y estábamos con Igor me fui quedando sin tiempo Diego te despido también tenés que ir a facturar a otro lado ya lo sabemos pero gente que tiene muchos trabajos yo me quedo Leonardo yo estoy yo me quedo hasta el final tranquilo como siempre siempre hasta el final no como otros pero bueno gracias Edito pero digo Fede nos daban dudas de si de verdad habían dicho Heil Hitler si habían levantado la mano si era un fake del video vos lo confirmás esto si si yo estaba justo al frente y mi compañera lo grabó que fue el video que le pase y nosotros en el café pusimos un cartel que decía que si tenían síntomas de COVID o de homofobia o de nazismo que no ingresan que no los íbamos a atender y si no si había de todo había de todos los grupos estaban unidos a esta a esta marcha que son en contra de las medidas que también es una marcha como que dicen que el coronavirus es una teoría conspiratoria por parte de Bill Gates son gente también antivacunas de la industria farmacéutica y hay otra ahora para finales de agosto hay otra hay otra marcha para programar acá en Berlín y ya tienen confirmado aproximadamente 17 mil personas y falta todavía un mes así que son perroco y por lo general no toda la gente es de Berlín la mayoría de la gente que estaba era de otras ciudades o del interior de pueblos mucho más chicos que que vinieron a Berlín a marchar bien Fede gracias por tu tiempo sé que es tarde pero ha sido muy valioso tenerte como testigo directo y además porque sos cordobés básicamente por eso gracias amigo un beso enorme nos metemos rápidamente nos vamos a misiones porque allí está Juan Carlos Kikwe que es sobreviviente también y todo lo que ha pasado él con su hijo que ha vuelto a Hiroshima con todo lo que pasó en Hiroshima que tal Juan Carlos como te va Leo Montero te saluda un gusto buenas noches Leo el gusto es mío por la entrevista bueno como andas que sentís muy bien a 75 años de 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 este ataque de tu gente de tu lugar de la historia de lo que significa Hiroshima si la verdad que es una fecha memorable porque mi abuelo y sus dos hermanos participaron de la segunda guerra mundial mi papá mi familia digamos vivían en Hiroshima en una aldea muy cercana digamos donde cayó la bomba y bueno y tenemos como es recuerdo de mi abuelo que nos contaba de cómo fue el suceso de la caída de la bomba inclusive de familiares directos como ser mi tío por ejemplo que estuvo a 200 metros más o menos donde cayó la bomba muy cercano del epicentro del desastre que ocurrió hace 75 años atrás es terrible es terrible recordarlo está bien igual recordarlo por todo lo que pasó al día de hoy Japón sigue pidiendo por la paz mundial y por Hiroshima y su reconstrucción ha sido dolorosa también y todo lo que le pasó con esos enfrentamientos con Estados Unidos y lo que pasó y todo lo que dejó la segunda guerra ¿no? ¿qué cosa de todo lo que te contaron te impacta más en tu sentir? Mira el caso muy cercano como te comentaba Leo es el caso de mi tío que trabajaba digamos a los 20 años en la estación ferroviaria ahí en Hiroshima y en el momento que como es él hacía mantenimiento en las vías contaba a mis abuelos y a mis tíos que él baja del andén minutos antes de la caída de la bomba y resulta ser que baja y al bajar el desnivel de la plataforma es lo que le salva justamente de la radiación lo impactante de todo esto es que cuando él se levanta vuelve a la plataforma ve todo el desastre que había ocasionado la bomba que no entendía nada digamos en su momento y vio digamos ya como fotografía se nos corta un poquito perdón que habían desaparecido todo mi abuelo que sí otro de los datos que sí sí Juan dale se nos corta un poquito dale sí otro de los datos que me contó mi abuelo porque estuvo junto con sus dos hermanos en la infantería terrestre había pasado después de la caída de la bomba ¿no? y al ver la ciudad destrozada sin sin recursos digamos de agua y de comida empezó a caer una lluvia negra justamente por la evaporación y de los productos digamos de la radiación digamos cayó una lluvia negra me contaba mi abuelo en primera persona y este como tenían sed no tuvieron se nos corta un montón yo sé esa parte él dice como tenían sed tuvieron que tomar igual el agua de esa lluvia negra que era la que caía producto de la bomba en sí y mucha gente terminó muriendo con deformidades en el cuerpo muchos años después 140 mil y después se extendió como a 300 y pico mil de personas que terminaron muriendo con muchas deformidades y fallas en el cuerpo producto de la radiación de la bomba muchísimos años después o sea que verdaderamente la bomba nuclear de Hiroshima tuvo un impacto en el mundo muy muy posterior más allá del impacto mismo del que se cumplen ahora 75 años gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros estos minutos y perdón que se nos cortó y ya no tenemos más tiempo de recuperarlo así que quizá otro día la seguimos estamos de regreso esto es mejor de noche esto es pocas pulgas bienvenidos estamos listos para hola que tal estamos listos para arrancar y para recibir un pocas pulgas muy pero muy especial está conectada con nosotros Kai Pacha que es de la reserva natural Puma Huaca en Villa Rumipal de mi querida Córdoba hola Kai ¿cómo andás? hola Leo ¿qué tal? Puma Cagua Puma Cagua ¿qué significa? ¿qué? el que cuida con el sigilo de un puma bien bien bueno ¿cómo andás amiga? ¿todo bien? estuvimos charlando el otro día me contaste un poquito de la historia así nació esto hicimos un video para ayudar y para que la gente tome conciencia de qué son los pumas quiénes son por qué hay que cuidarlos tanto por qué sufren en nuestro país por qué tenemos que ver imágenes ojo oráculo por favor imágenes violentas como esta que me gustaría ver un toquecito nada más porque sabemos que mucha gente hace las cosas mal y después derivar en las que hacen las cosas bien eso te pasó por ejemplo con Stanislao ¿no? que está por ahí sí Stanislao que está por ¿dónde está? Stanislao ¡pía! 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 Stanislao no ve ahí viene pero ya va a venir podemos acercarnos a ver la situación del puma en Argentina es triste digamos es triste para resumirlo está en una situación incómoda el puma está incómodo en Argentina como estamos nosotros incómodos también en el medio ambiente y lo que pasa es que tiene esa mala fama de depredador y creo que el hombre todavía sigue arrastrando eso de que es más macho si mata un puma y bueno en ese sentido yo soy una mujer tengo 51 años peso 50 kilos y manejo un puma y lo dejo vivo y me siento más macho que cualquier macho tengo más hombría en ese sentido ya no es de ser macho matar es digno cuidar ahí está me parece que para corregir a términos actuales es totalmente es totalmente de estúpido ese pensamiento porque nadie es más viril más macho más hombre nada recibiéndose de matar otro pobre animal indefenso que no sabe que lo vas a matar y que siempre pasa lo mismo porque ir a cazar no es de macho es un poco es de estúpido diría yo es más cobarde que de macho ir a matar un animal con un rifle que no te ve o a palazos que no te ve es totalmente desleal y desparejo Estanislao ¿qué le pasó? contale a la gente Estanislao la mamá lo tuvo en un cultivo en un pocito en una cueva y cuando pasa la cosechadora bueno pasa encima de las crías y ahí es donde el ingeniero agrónomo que estaba en la cosechadora se da cuenta de que algo pasó de que un golpe y bueno con la familia se tuvo tres días con una camioneta dando vuelta y rondando para que la mamá viniera a buscar a los cachorros y vino a buscar a uno de los cachorros y al otro lo dejó porque estaba muy mal herido que era estanislado que de hecho tenía cortes le amputó una de las garras y bueno quedó muy golpeado esta familia hizo los primeros auxilios y después lo trajo con muchos problemas neurológicos tenía cosas raras como caminar para atrás y chocarse todo e hicimos todos los estudios hicimos un diagnóstico y el diagnóstico es que es ciego total e irreversible y bueno eso hace que hayamos cambiado eso hace que estanislado sea una especie de mascota tuya ningún puma puede ser mascota de nadie pero en tu caso vive con vos depende de vos vos has criado mucho me dijiste como 12 o 13 pumas que están en la reserva y haces una cosa muy didáctica para que la gente que va a visitar entienda la idiosincrasia del puma y que lo respete como tal y que no esté en extinción y que no lo case y que no haga las cagadas que se manda todo el mundo sobre todo en el norte de nuestro país con los pumas y él es como tu hijito digamos que vive con vos porque sin vos sí yo en realidad soy yo la mascota de él muy bien muy bien escuchame la gente la gente puede ir a verlos ahí quiero que me cuentes un poco porque se me va acabando el tiempo la gente puede ir a la reserva a aprender un poco de tu conocimiento sí nosotros nos basamos en lo que es la educación ambiental entonces cuando vienen los visitantes podemos hacer eso que la gente sienta tenga una emoción acerca de la historia de cada uno de los bichos no solamente no exhibimos animales sino compartimos historias historias de recuperación de fauna dañada el hombre le hace mucho mal al puma entre otras cosas no sabe el puma tiene un valor muy grande que antes los originarios lo daban y lo estamos perdiendo el puma es alguien que nos da está diciendo qué pasa en el ambiente y nos da tiempo para cambiarlo y no lo estamos leyendo bien le estamos poniendo una mala fama cuando en realidad es algo necesario y si no está no es lo mismo el puma tiene que estar por ser el depredador que cuida todas las presas que están por debajo de él es un indicador es un fusible cuando hay conflicto con el hombre de campo el puma está diciendo ojo acá actúen porque se les está empobreciendo la naturaleza Kai no tengo más tiempo lamentablemente invito a toda la gente pero estos minutos han sido muy útiles para vos para nosotros para conocer un poco más al puma para mucho más pumacagua.org visitarlo allí en Córdoba y si no se meten en la página y la seguimos otro día y vamos a poner nuestro Instagram en este Pocas Pulgas Hermoso te mando un beso enorme gracias chau Kai genia se quedan con Viviana Cano sin nada personal el doctor Enrique de Rosa médico psiquiatra con Viviana en nada personal mañana 21.50 volvemos Pocas Pulgas en vivo adiós ¡Suscríbete al canal!